Bueno, hola a todos, buenas noches. Esto es la reacción con la gente post-partido contra Central Córdoba, que Racing ganó 3-1 en el cilindro. Hoy me parece que jugó muy bien a partir del primer gol hasta el tercer gol y después medio que se quedó un poco. Pero bueno, veo bien a los chicos. Me gustó el partido que hizo. Justo hablando de los chicos, ¿cómo te pareció la participación de los chicos de la reserva? Muy bien, o sea, al nivel de jugadores de primera. Este chico Ojera me pareció muy bueno. Y ya por último, ¿cómo ves a Roger Martínez en este equipo? Sí, espero. Y para mí es un jugador, lo que yo recuerdo, que es de primer nivel, a que ve cómo viene. Me parece que le faltaba a ese, le hace falta un buen central también al equipo. Me parece a mí. Bueno, muchas gracias. Dale, por nada. Bueno, primero... Con los cuatro en Río, estamos... Felices, felices, vamos Racing, vamos Racing, vamos Racing, vamos Racing y nada más. Bueno, primero buenas noches. ¿Y cómo viste la evolución del equipo? Bien, bien, venimos, nos viene costándose un par de fechas, pero bueno, nada, es importante que los pibes respondieron, es importante que venga Roger y que traiga un par de refuerzos más, porque si no, nos vamos para atrás. Nada, lo importante es que ganamos, que metimos tres goles, hace cuantos que no metíamos tres goles, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar como sea siempre. Otra pregunta, justamente hablando de los chicos, ¿cómo viste la participación de los chicos de la reserva? Bien, para mí la rompieron todos, la rompieron todos. Tienen que seguir jugando, los tienen que ir llevando a poco, pero bueno, es lo que hay, no queda otra. Pero responden, la verdad que responden, por la poca edad que tienen, juegan bien los pibitos. Bastante bien, llevaron al equipo, sacaron al equipo adelante, metieron dos goles, no sé, para mí están bien, pero necesitamos refuerzos, si no, vamos para atrás. Blanco, trae refuerzos, amigo, apurate, ponete las pilas, porque ya no queda nada. Pues trae refuerzos, papá, dale, 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 que esto es raci. Y hablando de refuerzos, ¿qué te parece Roger Martínez en este equipo? Un abrazo, para mí jugadorazo, al lado de Reniero y Romero, un crack. Nada, pero bueno, con él solo no podemos, necesitaba un mediocampista, un defensor y nada, y nada, eso. No, 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 no sé, pero con estos jugadores no podés, tenés que necesitar un delantero, un defensor, un mediocampista, nada, ponete las pilas, Blanco, dale, papá, dale. Bueno, muchas gracias. Primero, buenas noches. ¿Y cómo viste la evolución del equipo? Muy bien, muy bien, falta un poquito, los pibes entraron, entraron bien. Falta, falta un poco más de jerarquía en el plantel, lo que vendría a ser todo, falta bien el arquero, falta un poco más el mediocampo que falta, falta un poquito. Pero bueno, los pibes van bastante bien por ahora, gracias a Dios, van quedando bien. Hablando de los chicos, ¿cómo viste la participación? No, bien, bien, entraron bien, con muchas ganas, esa es la idea, ¿no? Que vengan y con todas, que esto es Racing. Así que bueno, bien, bien, bien. Para la señora que lo dejó venir. No. Y después la última, ¿cómo ves a Roger Martínez en este equipo? Y lo vi muy poco en los videos, así, que veía en el Facebook, pero bastante bien se lo veía. Vamos a ver cuando llegue, a ver lo que pasa. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, primero buenas noches. ¿Y cómo viste la evolución del equipo? No, estamos súper contentos. Pero pará, primero te voy a decir... Es el primer partido al que voy. ¿En serio, felicitaciones? Lo traje al primer partido, somos los Dolores. Vimos exclusivos y muy contentos con Racing. Esperando... No, despediré. ¡Carnete! No, muy bien. Esperando ahora a la Libertadores. Tenemos toda la expectativa ahí. No puedo pensar en otra cosa. Estoy... Nada, esperando el próximo partido. Así que lo de hoy nos sirve para darnos confianza y llegar confiados. Es nuestro sueño. ¿Y cómo viste la participación de los chicos de la reserva? Bueno, eso es positivo. La otra vez cuando vi entrar a un chico de 16 años a la cancha, la verdad que eso es súper positivo. Habla bien de Racing, habla de que más allá de todo tenemos perspectiva para adelante. Y un club es más allá de mi generación. Es ellos también. Y tener en cuenta que tenemos ese semillero y que el desempeño que tuvimos en la cancha, la verdad que te llena de alegría y de expectativas. ¿Cómo ves a Roger Martínez en este equipo? Bueno, no sé cómo evaluarlo. Pero bueno, no. El equipo estuve conforme con todo el plantel o la participación. Así que ya me preguntás demasiadas cosas como para ser un especialista. No te podría decir algo muy puntual de Roger. Bueno, muchas gracias. Es muy competente igual. Bueno, primero buenas noches. Y después, ¿cómo viste la evolución del equipo? Primer tiempo jugó bien. Me gustó mucho. Me gustó mucho Hedda. Nardoni la rompió toda. Y después, en el último tiempo, con los cambios, al salir Nardoni perdimos mucho el medio. Pero bueno, nada. Un partido tranquilo. Nos dejamos apretar un poquito por ellos. Porque está bueno. La necesidad de buscar el empate. Pero creo que se jugó bien. Se jugó bien. Es una buena medida para apoyar a los pibes. Que me gustaron como jugaron todos. Y está bueno para lo que viene. Si lo estaría bueno, traer un par de refuerzos más. Calculo que si llega Almendra, llega a jugar, ahí me gusta. En su juego, creo que con Nardoni en el medio van a andar bien. O con Moreno, si llega a quedar. Pero si se va, bueno, que se vaya. Se lo merece. Y después, otra pregunta, justamente, de los chicos. ¿Cómo viste la participación de los chicos de la reserva? Bien, espectacular. Me encantaron todos. Desde el primero hasta el último que entraron. Mucha gana. Mucha actitud. La verdad, jugaron muy, muy bien todos. La verdad, cojé, me sacó el sombrero, no lo evito jugar. Y jugó un partido azul. ¿Y después cómo ves a Roger Martínez en este equipo? Yo creo que se tiene que adaptar primero. Porque siempre decimos, va a venir Roger Martínez, viene este, viene el otro, viene el otro. Y al final no rinden. Pero bueno, ojalá que rinda. Y que le sirva a Racing, que empiece a meter goles, como Racing se lo merece, tener un 9 como la gente. Igual a... ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién? A Romero y lo banco. ¿Ah, sí? Lo banco a muerte. Sí, sí, lo banco a muerte. Pues yo creo que en algún momento se tiene que destapar y empezar a meterla. Bueno, ahí está. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, primero, las noches. ¿Y cómo viste la evolución del equipo? No, la verdad que me gustó. Yo banco a cabo. La verdad que me gusta cómo está jugando el equipo. Me gusta que le esté dando rodaja a los pibes. La verdad que la rompieron y nada, hay que ir por las libertadores. No queda otra. Después, ¿cómo viste la participación de los chicos de la reserva? No, como te dije, me parece que darle rodaja a los pibes es lo mejor. Hay que apostar siempre a los pibes del club y hay que seguir por este camino, sin duda. Por último ya, ¿cómo ves a Roger Martínez en este equipo? Y me gusta que no se haya ido a la bosta. La verdad que banco que vuelva a casa y nada, la va a romper. Confiamos. Bueno, muchas gracias. A vos. Primero, buenas noches. ¿Y cómo viste la evolución del equipo? Sí, bueno, buenas noches. No, bastante bien. El primer tiempo me parece que el torneo jugó muy bien. Y el segundo, cuando Gago sacó a Nardoni, se desacomó en el medio campo y sufrimos el segundo tiempo. Por suerte, después lo pudimos sacar adelante, pero sufrimos un poquito al final. No se encontraba el equipo en el medio campo en el segundo tiempo. Pero bueno, en el tal, bien. Bien los pibes. Así que, bastante bien construido. Fue importante para tratar de llegar a puestos de copa. Después, ¿cómo viste la participación de los chicos de la reserva? Y bien, bien. El Pío Gea jugó muy bien. Pudo hacer gol. El 9, Tomás Pérez. Me gusta mucho cómo juega. Y nada, hay que darles tiempo. Pero creo que hay futuro en el club. Por último, ¿cómo ves a Roger Martínez en este equipo? Y bueno, una buena noticia, una incorporación. Esperemos que, no sé la verdad cómo está jugando, pero espero que venga a tono y que pueda hacer bastantes goles, ¿no? Que es lo que nos hace falta. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Este fue el fin de la reacción post-partido con la gente. Después de haber ganado 3 a 1 contra Central Córdoba. Un partido que se complicó en el segundo tiempo, pero tuvo un lindo final.